¡Siii! ¡Hoy hace sol! ¡Qué oscurito, si me veo! Ah, no, yo creo que soy yo, que como tengo las gafas veo oscuro. Vamos a ver a los peques a la piscina, que hoy tienen las puertas abiertas, de esta forma de puertas abiertas para que vayan a verles los papis, los tíos y los abuelos y quien quiera. Así que vamos a verles chapote algún rato. Ya estamos otra vez en casa y hoy que no tengo que hacer la comida ni voy a recoger, es que no voy a hacer nada hoy, porque tengo la cocina, bueno tengo la cocina un poco así, del desayuno la verdad, pero bueno, tampoco tengo que recoger mucho, nada más que hacer la cama y recoger cuatro cosillas que estaban mal puestas en el salón y mal puestas en la cocina, pero nada más. Y no tengo que hacer la comida ni nada porque nos vamos a comer a casa de mis suegros y ya está. Así que voy a aprovechar que tengo un rato, sí, tengo un buen rato, para editar y mientras lo dejo editándose me voy a maquillar. Cuando termine de maquillar lo subo y bueno, cuando termine de editarse más bien lo subo. Y a ver si me da tiempo a editar dos. Igual sí que me da tiempo, estoy yo con energía hoy. Con esto de que ha salido el sol, vaya pelos, vaya pelos. Pues ya está, ya... Bueno, iba a decir, ya he editado... Ah, que os tapo. Ya he editado el vídeo, pero no lo puedo subir porque todavía está procesándose. Bueno, ahí no sé si lo podréis ver. Ahí está. Y hasta que no termine esta barrita... No... No se edita, se está como guardando ahora. Y... No lo voy a poder subir ahora, pero bueno, a lo mejor luego por la noche sí que puedo. No sé. Porque voy a tener que estar con mis sobrinos, así que igual tampoco. Bueno, pues para mañana, no pasa nada. Y... Lo que os decía antes, vamos a ir a comer a casa de mis suegros. Que bueno, no son suegros todavía, son futuros suegros. Que por cierto, hoy es día 17 de diciembre, así que hoy faltan 6 meses para la boda. Así que faltan 6 meses para que sean mis suegros oficialmente. Y nada, le he estado ahí envolviendo el regalito que... Lo vamos a comer allí porque ha sido el cumpleaños de mi futuro suegro esta semana. Y vamos a comer con ellos. Y luego por la tarde nos vamos a ir... Me voy a ir con mi cuñada y los obris a... A la cabalgata de Navidad que hacen aquí. Que debe de estar muy chula, yo no la he visto nunca. Y después me dejan aquí a los... Vámonos, venimos para aquí, para mi casa. Y me quedo con los niños, porque ellos se van a ver a un concierto. Y luego imagino que vendrán a por ellos, así que les daré la cena y tal. No sé si habrán merendado, igual no. Igual les doy también la merienda, no lo sé. Y... Nada, así que hoy hay muchas cosas por hacer todavía. A ver si viene mi novio, porque... Sí, iba a decir, creo que vamos tarde, pero sí. Vamos tarde. Bastante. Vamos tarde. Vamos tarde. Vamos tarde. Vamos tarde. Vamos tarde. Vamos tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Ya hemos llegado a casa, ya me han dejado aquí mis cuñados a los peques y les tengo ahí en el salón jugando un rato y mientras voy a hacer la cena. Mirad la cena que tenemos para los peques. Es una tortipizza, en realidad es una tortilla, vamos, son dos huevos que los pongo en la base de la fusión Q, que la he pincelado un poquito con aceite y después le ponéis por encima lo que queráis. Yo le pongo los dos huevos y pongo el modo mantenimiento de calor y después le añado los ingredientes que quiera. En este caso, como es así para los peques, pues le he puesto un poco de pechuga de pavo, chorizo, esto que está aquí tostadito, es chorizo ibérico, un poquitín de queso rallado y orégano. Y después pongo la tapa horno y lo pongo 3-4 minutillos a 200 grados y queda así. Está chulísimo, ahora la partimos como si fuera una pizza y estos se lo comen fenomenal. Aquí tengo otra preparadita, no le queda nada. Aquí estamos que hemos puesto i6, ¿verdad chicos? ¿Qué? Que hemos puesto i6, ¿a que sí? ¿Tenéis ganas de verla? Sí. ¿Qué es eso? Uy, ¿eso qué es? ¡Ay, pobrecita! ¿La va a aplastar? ¿Eh, Guille? Sí. ¡Pobre! ¡Uy! Salió volando. ¡Hala, que se cae! Yo voy a ver si mientras me voy desmaquillando, que luego me da una pereza. Bueno, pues ya se han ido los ratoncitos hace un rato, han venido mis cuñados a buscarles. Y uno de ellos, el pobre el mayor, estaba dormidito, me da una pena. Pero bueno, se le han pasado pipa, y yo también, y se han portado fenomenal. Así que yo encantadísima de quedarme con cualquiera de ellos, porque son todos un amor. Y hoy estoy solita, porque mi novio tiene una cena, y ayer también tuvo otra cena, y hoy tiene... Hoy, mañana, bueno que ya es hoy, porque son más de las doce, tiene comida. Esto de las navidades es brutal. Y nada, pues voy aquí con mi librito, que algunas me habéis preguntado, pero bueno, ya le he enseñado en los vlogs. Es este, de Barbara Wood, Bajo la luna de Hawái. Que me está encantando, estoy súper enganchadilla. Aunque ayer lo cogí con muchas ganas, pero me quedé dormida enseguida, la verdad, estaba agotada. Pero eso, que me voy a poner a leer un ratito, y bueno, es tarde, la verdad, no creo que dure mucho con los ojos abiertos. Pero aquí voy, con mi amiguito el libro. Y nada, sí que os recomiendo bastante esta autora, a mí me gusta mucho. Igual que Daniel Steele y esta, son de estas que se leen súper fácil y que... Enganchan, por lo menos a mí, es del tipo de lectura que me engancha un montón. Y me han recomendado otra, que ahora no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, Maxwell creo que es. Pero no estoy segura. Y seguramente la próxima vez coja alguno de ella. Porque no recuerdo yo ahora si he leído algo de ella. Es que me pasa que, yo no sé si os pasará a vosotras también o a vosotros, que yo leo los libros y aunque me haya encantado, luego nunca me acuerdo del título ni del autor. Leo tantos que al final no me acuerdo. A no ser que haya sido alguno, yo que sé, que me haya encantado, encantado, encantado. Pero pocas veces me acuerdo. Yo que sé, por ejemplo, muchas veces me dicen, ¿cuál ha sido el último libro que has leído? Pues me acuerdo del que estoy leyendo y con suerte. Pero la mayoría de veces ni me acuerdo del autor. Que igual del título sí, pero del autor no. O al revés, me acuerdo del autor pero del título no, cosas así. Pero si me dicen el anterior digo, pues ya ni me acuerdo. O sea, es como que yo voy formateando y voy, estoy muy con el que estoy, ¿sabes? Soy muy del presente y digo, estoy con este libro y con este me encanta. Pero luego me haces pensar en los anteriores y no me acuerdo. Bueno, que es muy tarde y ya me pongo aquí a hablar que estoy sola. Y me lío. Así que nada, buenas noches y nos vemos en el próximo vlog.